Mi nombre es Dionisio Segavi, soy artista, principalmente músico, desde pequeño he estado en la música clásica y folclor latinoamericano y también he tenido proyectos de rock desde hace unos años y yo creo que de ahí deriva todo esto que estoy haciendo en este momento, que es mi primera producción como solista. A los jóvenes venezolanos les diría que trabajen duro, que yo sé que las circunstancias son difíciles pero que busquen eso también como la propia motivación. Si quieren saber más de mi proyecto pueden buscarme a través de Twitter, Facebook e Instagram a través de arroba segavi.